Bueno, pues nada, la primera pregunta es, os habéis centrado en un lanzamiento en Mobile World Congress en gama media, por decirlo así. ¿El lanzamiento en gama media es porque estáis esperando Windows 10 para lanzar gama alta o simplemente son productos que teníais ya en el Product Line y que los habéis lanzado por eso? Bueno, en realidad lo que hemos hecho es continuar con la estrategia de renovación de todo el portfolio durante este año 2015, concretamente para esta edición del Mobile World Congress hemos traído estos dos dispositivos, Lumia 640 y Lumia 640 XL, precisamente para esa renovación de la gama media, trayendo todos los servicios de Microsoft totalmente integrados y a un precio súper competitivo para el usuario final. A principio de año, a final de año pasado 2014, a principio de año hemos anunciado la disponibilidad de tres dispositivos que eran más de gama de entrada, Lumia 535, Lumia 435 y Lumia 532, que venían a hacer una renovación completa de todos nuestros terminales de gama de entrada en la familia de Lumia. ¿Qué ocurrirá futuro? Pues como anunciamos en la rueda de prensa, lo que estamos haciendo es, pues tendremos durante este año terminales de gama alta con la llegada de innovaciones, no solamente a nivel de hardware, sino también a nivel de software con Windows 10. ¿Cómo veis el tema de qué necesita un terminal de gama media, que son los que habéis lanzado, para que esté en este segmento y que despunte sobre el resto? ¿Vosotros tenéis mucha experiencia en el tema de la cámara? ¿Pensáis que con la cámara es suficiente o hay más factores? Bueno, al final es un poco todo. Al final el usuario cada vez, y sobre todo los lectores de SATACA, son súper expertos en esto y saben que en nuestra plataforma tenemos la ventaja que no requerimos un hardware tan potente o tan de altas prestaciones como en otras plataformas para correr todas las aplicaciones y todo el sistema operativo, además de las mejoras que tenemos en cámara de una manera súper fluida y con la mejor experiencia posible para el usuario. Al final lo que hemos traído en esta gama media ha sido una renovación, no solamente por tamaño de pantalla, que hemos crecido los tamaños de pantalla, sino también procesadores, montando procesadores de cuatro núcleos, en este caso es un Snapdragon 400, que es el que tiene una eficiencia tanto en rendimiento como en disponibilidad o en lo que sería funcionamiento radio, de radiofrecuencia, de los más óptimos del mercado, con lo cual la experiencia para el usuario final siempre va a ser mejor en todos los aspectos. En Android, plataforma competición directa, está montando el 410, que ya es un chip de 64 bits, Lollipop 64 bits, va a haber 64 bits con Windows 10, van a haber procesadores de 64 bits... Bueno, pues esa es una respuesta que a día de hoy no tenemos, lo que sí es verdad es que si vemos la necesidad de incluir procesadores más potentes, que sean necesarios ya sea por la plataforma o por algún tipo de servicio o porque el usuario no lo esté demandando, pues lo haremos, pero a día de hoy no sabemos cuál es el hardware que vamos a montar en los próximos terminales. ¿Va a llegar la cámara de la Nokia Lumia Camera? ¿Va a llegar a todos los dispositivos Lumia? Bueno, pues lo que estamos haciendo también con la entrada o el anuncio de estos dos dispositivos es portar funcionalidades de la propia aplicación de Lumia Cámara, que como sabéis la estamos actualizando con la última actualización de software de Lumia Denim, o la actualización de 8.1, y lo que estamos haciendo es incorporar en terminales con prestaciones de cámara un poco más limitadas, por así decirlo, funcionalidades de gamas altas. ¿Qué estamos haciendo en esta gama media, por ejemplo? Pues es incorporar, por supuesto, la aplicación Lumia Cámara, la nueva versión, y funcionalidades como puedan ser nuestro modo de captura enriquecido, el modo de captura de momentos, el estar grabando un vídeo y sacar la fotografía de ese vídeo, el fotograma, o por qué no el flash dinámico. Lo que estamos haciendo es las funcionalidades que montamos con los terminales de gama alta, portarlas a gamas más medias, y, por supuesto, nuestra intención es seguir portando la gama más de entrada, para que el usuario final siempre tenga lo mejor de lo mejor en cualquier dispositivo, independientemente del precio del terminal que se haya comprado. ¿Vamos a seguir viendo tecnología con tan alto número de megapíxeles, o estáis cambiando un poco la estrategia a sensores que tengan los píxeles más grandes, que cojan más luz, o cómo va por el futuro? Al final es un poco de todo, o sea, al final lo que hicimos primero con el 808 y luego sobre todo con el Lumia 1020, que tan resultado excepcional tuvo desde el punto de vista de fotografía, fue poner un mayor número de píxeles, un sensor más grande, al final con unas características, tanto la parte de la óptica, puesto que al final todo influye, y no es únicamente el tamaño del sensor y el número de los megapíxeles, sino también ese tamaño y el cómo gestionemos, tanto desde el punto de vista hardware como desde el punto de vista software, la gestión que hagamos o el procesado que hagamos de esa imagen, tanto para mejorar condiciones de poca luminosidad, o en cualquier otra situación en movimiento, con estabilizadores ópticos de imagen por hardware, como incluimos en nuestra alta gama, al final es un poco una mezcla de todo, y lo que sí es verdad es que, bueno, estamos ahora centrados, quizás en nuestros topes de gama, en cámaras de 20 megapíxeles, como puede ser en el Lumia 930 o en el Lumia 1520, pero la realidad es que, como vamos evolucionando, tanto esa parte de hardware como nuestro procesado de software, los algoritmos y todo lo que hay detrás del procesamiento de imágenes, para obtener resultados similares o incluso más avanzados o mejores, independientemente de que el número de megapíxeles lo hayamos reducido. ¿RAU? ¿RAU? Sí, claro, por supuesto, grabación en RAU, la tenemos en Scope, la tenemos ahí en el horizonte, y cuando creamos que tenemos que seguir incorporando en algunos terminales, por supuesto, igual que hicimos con el 1020, la seguiremos incorporando en futuros terminales. Estáis intentando montar un ecosistema en el que sea todo, todo es Microsoft, todo se conecta con todo, todo se conecta a la nube y se sincroniza, es una tendencia que ya hemos visto en otra marca, marca de la manzana, es un, digamos, un, copiamos estrategia, o es una estrategia que vosotros tenéis pensada de antemano, incluyendo vosotros, por ejemplo, tenéis algo que no tiene Apple, que es una consola. No, bueno, no es estrategia copiada, ni mucho menos, es parte de la estrategia de Microsoft, que sabéis que está basada en dos pilares, por un lado, bueno, del inglés decimos Mobile First, Cloud First, pero es básicamente centrado en movilidad y centrado en servicios en la nube, con lo cual es estar interconectado, tener accesibilidad a todos tus documentos, todo tu contenido, en cualquier parte y desde cualquier dispositivo. Entonces, lo que comentas, el tema del ecosistema, es verdad que nosotros tenemos una pata más en ese ecosistema, llegamos hasta las cuatro pantallas, no solamente smartphone, tablet y PC, sino también la videoconsola, la Xbox, con la televisión, con lo cual la estrategia es el tener, pues como decía, disponibilidad, todo el contenido en las cuatro pantallas, independientemente que accedas desde tu propio dispositivo, un dispositivo prestado, o en cualquier momento y en cualquier lugar, tal cual te lo demande tu tiempo o tus necesidades. ¿Veremos juegos de Xbox en la pantalla de los móviles? Bueno, a día de hoy ya hay juegos de Xbox disponibles en la pantalla de los móviles, hay algunos incluso que se puede interactuar con nuestro Lumia, con la propia pantalla o partida, en este caso, del juego en la Xbox. Anunciamos también, como sabéis, que es una de las novedades que traerá Windows 10, la disponibilidad de Xbox y de todo el ecosistema de Xbox, no solamente para la consola de Xbox, sino también en el PC, es decir, vamos a poder jugar o continuar la partida, que me he dejado en el Xbox de mi salón, de mi casa, también en cualquier PC. Y estamos trabajando para que eso también ocurra con los móviles y con las tabletas. La primera pregunta es de cuota de mercado. Ha salido el... justo ha sido hoy o ayer, salió el estudio de mercado de Cantar y ha comentado que habéis perdido cuota de mercado en España. ¿Lo sabéis, conocéis, no? Bueno, los datos de los estudios al final son paneles de estudios, que ellos hacen su elaboración de datos, que pueden coincidir o no con los datos que tengamos nosotros, por lo tanto, yo no voy a cuestionar si esos datos son correctos o no, además no cuestionamos nunca datos de terceros. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos teniendo una evolución positiva en los datos de venta y estamos muy satisfechos con las cifras que estamos teniendo y esperamos, por supuesto, mejorarlas, como no puede ser de otra manera, de cara a los próximos meses. Y ya para finalizar, pues bueno, dame un sneak peek de lo que está por venir. ¿De lo que está por venir? Bueno, pues novedades, pues va a haber muchas, como ya comentó nuestro vicepresidente de la división de Devices, Stephen Elop, tendremos novedades tanto de dispositivos de la parte de Lumia como sobre todo de la parte de software del ecosistema con Windows 10 y bueno, os invito a que seáis pacientes y esperemos un poquito al próximo evento que haremos en Microsoft, que es la Bill, el evento Bill en San Francisco, el próximo 29 de abril, en el que tendremos un montón de novedades, tanto desde el punto de vista de software como sobre todo de hardware, también esperamos, y sobre todo, pues eso, las novedades que vamos a incluir en Windows 10 en todas las pantallas, en todo el ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!